¿Qué es la clase media? Las familias españolas han cumplido su parte del trato durante años sin que los sucesivos gobiernos de España ni este Ayuntamiento de Palma les haya dado nada a cambio y es el momento de devolverles su esfuerzo. Hoy, como ya saben, acabamos de salir de un pleno extraordinario para aprobar la ordenanza reguladora del precio público para la prestación de servicios del patronat municipal de los Collading Funds. Y les hemos convocado para comunicarles que este Gobierno no distingue entre gratuidad o bajar el precio para que sea más barato. No es lo mismo barato que gratis. Y lo decimos porque tanto el alcalde ILA como la señora Armengol se han llenado la boca anunciando a bombo y platillo la gratuidad de las escoletas de cero a tres años, cuando esto no es así. El Grupo Municipal Ciudadanos ha presentado una enmienda a la totalidad, a esta modificación de la ordenanza, porque somos el único partido que defiende una gratuidad auténtica para la etapa cero a tres años. Ahora, con la aprobación de esta ordenanza, la educación de cero a tres años será algo más barata, pero no gratis, como intenta vender este Gobierno. Nosotros luchamos por medidas valientes y útiles para proteger a las familias de Palma y que puedan desarrollar su proyecto de vida en su ciudad. Parece que este Gobierno confunde entre gratis y más barato, quizás porque anunciar a bombo y platillo que algo será gratis es más fácil, obviamente. Pero la realidad de esta ordenanza es que mantiene el pago de la escoleta matinera y el servicio de tarde, además de mantener una tasa de matriculación de 155 euros. Para guardar la plaza, hay otras formas de controlar la asistencia de los alumnos, que no sea ahogando más a las familias, como, por ejemplo, podría ser la posterior devolución del importe de la matrícula bajo un formato de depósito. Es tan sencillo como esto. Esta etapa educativa es fundamental para el desarrollo de los más pequeños, para sus actitudes y, sobre todo, para la conciliación familiar en un momento en que las familias de Palma están ahogadas y tienen que soportar el aumento del coste de vida por la inflación, así como también los problemas de acceso a las viviendas. Mientras tenemos el mayor presupuesto de la historia en este Ayuntamiento y mientras se produce un incremento en la recaudación de los impuestos y sanciones que también pagan los ciudadanos, las familias son las que más dan y menos reciben. Nuestra pregunta es dónde van nuestros impuestos, dónde van los impuestos que pagan todos los palmesanos. Desde este grupo municipal lamentamos que tanto el Partido como el Partido Popular hayan votado en contra de nuestra enmienda a la totalidad, en la que pedimos que se garantice una gratuidad efectiva y no origine ningún gasto más a las familias de Palma. Pero, una vez más, se demuestra que Ciudadanos es el único partido que apuesta de verdad por estar al lado de quienes pagan y pagan, pero no reciben nada, de quienes han sido invisibles durante tantos años, tanto para el bipartidismo como también para este Ayuntamiento de Palma. Nosotros lo tenemos claro. Estamos al lado de las familias y de las clases medias y nuestra prioridad es protegerlas y que recuperen el tiempo. Y su dinero. Desde Ciudadanos apostamos por la gratuidad absoluta de la educación infantil de 0 a 3 años, tanto la pública como la privada, por la conciliación familiar, que es y será nuestro pilar fundamental, y que se garantice la gratuidad en el transporte escolar, las clases extraescolares y el comedor. Esta ordenanza y el voto en contra a nuestra enmienda es solo una pequeña muestra de que las familias nunca han sido una prioridad para este Gobierno, que ha estado más preocupado en gastarse el dinero en publicidad electoral que en sus ciudadanos. Muchísimas gracias. Si tenemos alguna pregunta, estoy aquí para responderla. Gracias. 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 Gracias.